Hola, soy Álvaro Práez y esto es Carolina Guillermo y vamos a hacer la prueba de la camila Por favor, si, una, dos, que se acabe el video, una, dos ya Por favor, venga, que esto es mucho Que no es nada, venga, una, dos ya Una, dos ya Hola Quédé, déselo, déselo Pocorro 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 Pocorro